Aseguran que ya recibieron las micas para licencias de manejo en tránsito, aunque todavía falta una parte de la remesa solicitada. El subdirector de tránsito, Domingo Vivas, dijo que ya desde el lunes amanecieron operando de forma normal en la emisión de las licencias en la oficina de tránsito. Sin embargo, aclaró que no les llegó completo el paquete de micas solicitadas. Las micas llegaron el viernes, pero en la tarde nos cumplieron. Siempre nos han cumplido lo que pedimos. El viernes en la tarde no pudimos ya hacer nada, pero el lunes ya empezamos a dar micas. Todo el que viene ahorita se le está dando micas, esperando que no vaya a fallar la máquina, pero de nuevo no creo que nos falle, pero tenemos micas ya trabajando. Estamos contemplando con el señor Tomás, el de licencias, cuando ya nos quedan relativamente pocas, enseguidita, es más, yo sé que no llegaron todas completas. Creo que en estos días no llegué a llevar otra remesa hasta donde yo sé, pero sí estamos contemplando ese problema porque tenemos, no mucho, pero sí hay mucha gente que está solicitando ya sus licencias. A pesar de esta situación, el subdirector de tránsito manifestó que se alcanzarán estas micas recibidas para entregar las licencias que se tramiten, además de que se espera que en el transcurso de la semana llegue la parte del material faltante. Tenemos para cubrirla, lo que pasa es que los señores ahorita no han venido, lo que han hecho esos negociantes, están viniendo de poco a poco, pero se le está cubriendo, según como venga se le da su micas. Lo que trata es de darle a los que vengan a solicitar y los que vienen que ya pagaron también darle sus micas, pero se está cubriendo todo el área. Por otro lado, Domingo Vivas informó sobre las 26 infracciones efectuadas el día de ayer en los puestos de revisión, resaltando que no hubo registro de ningún accidente de tránsito. El diario estamos haciendo nosotros los puntos de revisión de vehículos que incluye tarjeta de circulación, licencia y propietario que a veces lo trae otro, a veces lo traemos y ustedes saben bien otras personas y es de él el vehículo, se lo han robado. Bueno, ha pasado eso, pero hasta ahorita estamos bien, anoche tuvimos uno, la punto de revisión, la 65 venía con Primera Sur, estuvo el elemento de tránsito ahí, tuvimos un total de 12 infracciones, incluyendo 11 motocicletas y una placa. El punto de revisión en Melgar con 33 Sur, estuvieron las Águilas, tuvieron dos tarjetas de circulación, tres motocicletas, tres vehículos, en total 11 infracciones y tres licencias. Total tuvimos 23 infracciones ayer, incluyendo que tuvimos tres personas de estabilidad que fueron conducidas acá para su certificado médico y elaborado su boleta según como marca el artículo. Sigue prevaleciendo eso, pero sobre todo creo que entienda la gente, nosotros lo que tratamos de evitar es que la gente maneje en estabilidad y checarle a todas las personas que no tengan estabilidad, tratar de bajar todos los índices posibles de accidentes. Anoche estuvimos todos tranquilos, desde el día de la noche no tuvimos ningún accidente de gravedad, ningún accidente de ninguna especie, tuvimos un día libre. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.